¡Suscríbete al canal! Yo lo retomé porque mis padres me obligaron, dejé la universidad también. ¿Qué estabas estudiando? Estaba estudiando Ingeniería de Sistemas. ¿Por algo pasa la cosa, no? Sí, claro que sí, es que la verdad, los padres, ¿no? Me llamó más el arte callejero y bueno, me salió un viaje para Europa y me fui con mi familia. Y allí comencé a bailar en la calle, dejé los estudios y todo. Bailarín. Bailarín es un poco complicado. Sí, el verme hacer corros en la calle, hacer semáforos, como que le incomoda, ¿no? ¿Pero ya lo aceptaron o no? Aún no, pero poco a poco. Tuve que tomar mi decisión, ¿no? Y el baile, si es lo mío, pues me dedico a eso. ¿Te dedicas 100% a esto? Al 100% día, tarde y noche. Y el crew de ustedes, ¿con cuánta gente se ha conformado? Aquí somos unos 4 o 5, más o menos, pero el grupo se inició allá en España. Se llama Cinta Soul Bro Bro. Mira, lo tengo aquí tatuado. Vamos, ya a ver. Que significa, o sea, Cinta se le llama al suelo especial para bailar en todos lados. Eso es lo que es lo que yo le hablo. Y soul es alma, es como que un juego de palabras ahí, ¿no? ¿Han encontrado alguna mujer alguna vez bailando eso? Claro que sí, hemos tenido una mujer en nuestro club. ¿Y qué pasó? Ella se fue a trabajar y poco a poco se fue retirando de lo que es el baile. ¿Absorbida por la vida normal? Sí, absorbida por el automatismo. A Carabahillo, a Comas, al Agustino, aquí también, en Miraflores hemos estado, hemos estado en varios lugares, también en Chancay, también hemos estado. En cualquier lugar es un buen sitio para bailar, siempre y cuando sea un piso listo. Acá en Latinoamérica, ¿dónde crees que se baile mejor? En Perú. ¿Sí? En Los Cedros. Yo me he presentado, por ejemplo, el clasificado en la Red Bull, entre los 16 mejores de Perú. He ganado la FICU, que es el Festival Internacional de Culturas Urbanas, el primero que se realizó aquí en Perú. Ahora poco recién estoy presentándome a concursos porque como que me siento más seguro de mí mismo, ¿no? Es crear rutinas, crear de tu propia imaginación, tu originalidad. Es lo que nosotros dos buscamos más, originalidad. La página donde nos pueden encontrar es incasorororock.webs.com, allí cualquier cosa nos ubican, nuestro Facebook, videos de todas las batallas y todo eso. Para cualquier contrato, 9899-288-28. Como voy ahora, fue muy bien con el baile. ¿Cuántos años tienes? 18 años, recién. ¿18 años? ¿Tienes parado rápido entonces? Sí, aún me queda. ¿Y el cuerpo aguanta o no aguanta? Sí, se aguanta. Se aguanta. Yo les recito todos los días, todos los días. Paro en el training. ¿Oye? Y nada más, tranquilo. Vida saludable. Ajá, vida saludable. Mucho lugar. Chicos, no pierdan su pensimismo. Si ustedes creen que son originales, si ustedes creen que ustedes están bien, que ustedes están yendo por un buen camino en lo que a ustedes realmente les gusta, sigan. Llegan su pasión realmente porque va a haber muchas puertas, no solamente hay una y que se cierre y se acabó la vida, sino hay muchas puertas. Y poco a poco una las va abriendo y poco a poco va experimentando su trayectoria con eso. Y ojalá que llegue a sus oídos y que lo tomen de una manera chévere, sabe? Gracias. Llegan su pasión. Llegan su pasión.